Ángel en inglés se dice ANGEL y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así ANGEL de nuevo ANGEL si te fijas esta A la vamos a cambiar por una EI ANE y luego pues ya decimos el resto ANGEL una vez más ANGEL si te ha gustado este tip rápido de pronunciación y quieres aprender como decir el resto de vocabulario correctamente en inglés estoy segura que el vídeo que te dejo aquí en pantalla te va a encantar nos vemos allí bye